Hola chicos, hoy estaremos hablando de Akeroterapeutis, director de finanzas de Akerot, William White. Código de Akerot AKRO. Precio de inversión de AKRO es ahora de 11.89 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Akerot. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.